Bueno amigos, en este momento tenemos una persona que está bastante necesitada, que la verdad es que doña Laseño que está ciega, entonces vamos a grabarle ahorita, que es lo que necesita ella, y te vengo bajando ya. Vale, 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 está bueno, está bueno, solo un cuarto, solo un cuarto, vale, vaya papá, bueno. Bueno, aquí nos vamos a poner, aquí vea. Sí, aquí está, aquí nos vamos a poner, ahí está, Rosa viene conmigo, ahí está bien. Cuénteme doña Teresi. Que yo lo vendí hoy, que dame el tiempo, porque es aquí cuando hay necesidad, uno hace lo posible, pero yo no me dio, pero, ay, tocarle sus corazones, que tengo una gran necesidad, ya que, le contaré a mi hijo, ¿verdad? Exacto. Le van a operar el 20, y le cobran una cantidad de dinero, para meter el intestino adentro, y no cuento con ese dinero. Entonces, yo por eso, yo por eso, eh, le suplicaba, ¿verdad?, de que, Dios toca de los corazones, para ayudarme, en esa manera, en el nombre de Dios, ¿verdad?, y que Dios toca de los corazones, que me pueden ayudar, porque nosotros no contamos con ese dinero. Entonces, no sé, ¿qué más van a operar a su hijo?, ¿y qué?, ¿y qué?, ¿de qué le van a operar a su hijo? Como, a él le alcanzó una bala, le alcanzó una bala, le alcanzó una bala, y él tiene el intestino afuera, y ahora este 20, le toco el examen. ¿Tiene el intestino afuera? Sí. ¿Y el intestino afuera? Sí. ¿Y el intestino afuera? Entonces, a vos le van a hacer el examen, se le cobren una cantidad de dinero. ¿Y cuánto le cobran por la operación? Pues aquí me dijeron que 20. ¿20 mil? Ah, claro. Sí. 20 mil. Y eso es lo que, con la amana blanquita, yo con ella tengo esa confianza, nos queremos mucho, en espiritual y en lo material, pues. Entonces, yo le cuento a ella, ¿verdad?, qué, qué pudiera hacer, ¿verdad?, ¿verdad? Dios es lindo, Dios es maravilloso. Que Dios tocara los corazones, tenga esa fe y esa esperanza. Sí. 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 ¿Y cuánto tienen ahorrado ahorita? Por decir así. Ajá. Nada. Incluso, como le contaba, yo lucho para tener nuestros centavitos, para comer. Pero, hoy no tras venta, solo vino al mandadito, ¿verdad? O sea que, ¿a qué hora, desde qué hora está usted aquí? Ah, como a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí es cierto, porque doña Blanca me llamó y yo no estaba. Entonces, yo le dije que me esperara, pero como siempre a veces me atraso. Sí. Y hasta ahora, que ya son como las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, algo así. Ella esperó todo el día aquí a nosotros, para suplicarle al público que nos vea, que le puedan ayudar. Por esa necesidad, no importa el hambre, no importa todo el tiempo, pero yo lo que quiero es ver la mano de Dios. En las vidas, pues, que Dios toque el corazón de alguien, ¿verdad? Bueno, como madre, pues, y así como estoy, pues, yo mirada, pues, tal vez no me tocaría hablar así, ya. Porque usted no es un Dios poderoso, pero dice la palabra, que clamemos a Dios y Él nos va a ayudar. Que toquemos puertas y Él nos va a abrir. Entonces, ese es el motivo. Es el motivo de su viaje. Sí. Usted viene de San... ¿cómo es? Santa María, Cauquén. Pero su hijo lo tiene en Misco, dice. ¿En Misco? Porque se le hace más cerca para ir al hospital, dice. ¿En Misco? Ah, sí, sí. Por la Roosevelt. Porque lo que pasa es que él nos tiene un lugarcito, ¿verdad? Dónde está él, ¿verdad? Hay muchos problemas, pero... Lo más que... lo importante que yo quiero es que le operen a él, ¿verdad? Como ya le toca. Y no contamos con nada. Dice que es solo Dios con nosotros. Solo Dios con nosotros. Miren. Vamos a suplicar a las personas que nos ven, así como ella se lo está pidiendo también. Eh... la cantidad son... de 20.000 que está de para esa operación de su hijo. Su hijo no lo podemos grabar porque no... no... no puede venir, sino que él está... ¿Él está internado o qué? O en una casa. Pero... ¿En la casa? Tiene esa... su intestino afuera, pues... no puede salir. Según la bala, le salió por la nalga. ¿Verdad? Y ahí también le duele. ¿Verdad? A ellos le dijeron que tiene un poquito de pastillas infectadas, ¿verdad? Y como dejó de tomar las pastillas, gracias a Dios que... con lo que me dieron, ¿verdad? Pudo ir al examen y que le di en otras pastillas, ¿verdad? Exacto. Es lo que está tomando ahorita. Y luego las bolsas que se ponen, que vale 30 cada bolsa. ¿Verdad? Entonces... Ahí ya estamos, sí. Suplicándome, rogando. Confiando en Dios primero, ¿verdad? Porque hoy como está el tiempo, ¿verdad? Eh... cuesta, pero... Con la ayuda de Dios todo se puede, ¿verdad? Es de que hay mamás que tienen hijos, ¿verdad? Sufrimos como madres, sufrimos. Con los hijos, ¿verdad? Es cierto. Bueno. Entonces, esto fue lo que dijo doña Ceci. Eh... vamos a ver si... este... como la... donde ella vive, pues sí está un poco retirado. Está tres horas y media de aquí hasta allá, hasta Misco. Entonces, este... sí está un poco lejos. Pero... depende de acuerdo a qué nos diga la respuesta de las personas. Porque esto ya depende más de la voluntad de las personas, doña Ceci. ¿Oye? Sí. O sea, nosotros no nos comprometemos en decir que... este... que... o sea, va a haber un responsable sobre esto. Sino que son corazones de las personas que nos ayudan. Si las personas tienen buen corazón y nos dicen, fíjate, Roma, quiero aportar 500 quechales, o 400, o 700, pues... Nosotros lo vamos juntando y de acuerdo a lo que recaudemos, nosotros se lo damos para su operación. Primeramente Dios, porque Dios lo hace todo. Nosotros no... como dijo usted, va. No podemos obligar a las tetones. Porque como le digo, quizás también hay muchos compromisos en el hogar, ¿verdad? Y todo lo que está pasando pues cuesta. Es cierto. Pero que si Dios tocara su corazón, conmigo usted va. Con algo ahí, entre todos, podemos hablar. Ok. Este video es de la fecha 11 de mayo del 2021. Grabado a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Es una fecha reciente, es el día de hoy, reciente el video. Lo estamos publicando en estos... Cuatro y media. Cuatro y media. Cuatro y media. Entonces, lo vamos a publicar rápido para que las personas que quieren ayudarle, como tenemos corto tiempo, que es hasta el 20 de mayo, ¿verdad? Sí, sí. Le toca operación. Y si no lo juntan ustedes, no se puede hacer eso, ¿verdad? A según qué le va a decir al médico, ¿verdad? Si él no va a llevar dinero al médico. Si no le va a llevar dinero, ¿qué él puede hacer? No se hace. No se hace. ¿Verdad? Sí, porque dice que ya lo operaron tres veces, fíjate, y con esta vez sería cuarta vez, y es bien... Es bien difícil la situación de ella, puede perderla y me entiendo, ¿verdad? Y según le necesitaban una leche para que él tome, pero no le podía comprar. Y ahí están luchando, ¿verdad? Pues le cuento toda la hermana blanca. Sí, la verdad que sí me llama y me encanta la situación. Sí, sí. Yo le digo a ella que yo le entiendo. Porque también yo puedo dar paso a esa misma situación en el estado de Paolita. Con tu hija. Ajá, en el estado de Paolita yo voy para allá y siempre voy para allá. Y me cuesta, pues, ¿verdad? Son momentos bien difíciles, ¿verdad? Es cierto. Y entonces, yo la entiendo, ¿verdad? Como madre la entiendo. Y yo digo, yo le voy a dar, le doy ánimo, le digo que sí se puede. Si nos pronunciamos tan siquiera un quetzalito, un quetzalito a cada quien. Con un quetzalito ya entre todos ya. Es bastante. Ya vamos allí que sea poco, ¿verdad? O suplicar, enganchar, ¿verdad? Decir, mire, doctor, vamos a dar tanto. Y nos comprometemos a dar, aunque sea, unos mil quetzales mensuales. Que nos den esa oportunidad, ¿verdad? Plazo de pago. Hablar con el médico. Ajá, ajá. Es cierto. Ahora sí es, pues, un público. Porque tampoco le preguntaba si es un público. Pues también con la trabajadora social. Y suplicar, ¿verdad, Roma? Porque es una necesidad. Ustedes no se lo han llevado al hospital, ¿verdad? No, yo no era acompañado allá. O sea, que ella me ha invitado que vaya para allá a verlo. Pero yo no iba a verlo. No, no, no. Solo me cuenta el estado que está. Pues eso es lo único. Que no queda el médico, dice. ¿Por qué? Porque está lleno los hospitales de esa enfermedad. Nadie quiere que vaya solo del Valles. Entonces no lo reciben. No lo reciben. ¿No reciben más? Ese es el motivo. Está lleno y... Ay, Dios mío. Son unas preocupaciones muy grandes. Es cierto. Si usted le gustaría dejarle el nombre. Pero ya no es necesario. No es necesario. No sé. ¿En qué día toma? ¿Cómo? Que se mienta el nombre de su hijo. No, dígalo. No, tío, dejar el número de él. ¿Número de teléfono? No, dígalo, pues. Menciónalo aquí. Aquí puede dejar lo que usted quiera. El número de teléfono. Si las personas le quieren ayudar. Llamarle directamente a usted. Está perfecto. Pero... Por lo menos el número de él es... 33. Ajá. 54. 54. 99. 99. 84. 84. Repítame. 33. 33. 54. 54. 99. 99. 83. 4. Bueno, él tiene... Ah, no. ¿Él puede ver? ¿Él sí puede ver? Sí. ¿Él tiene WhatsApp, no? Tiene. ¿Tiene WhatsApp? O sea... Ah, bueno. Entonces, mire, pues. Pueden comunicar con él directamente con el hijo y tal vez él les puede mandar foto de cómo él está. Para las personas que están interesadas, comuníquense con el hijo de ella y que él, pues, él puede mandar evidencia con una foto de él o ya sea un video cortito personalmente a la persona que le quiera ayudar. Este es el número de teléfono. Él puede comunicarse con él. Bueno, doña Ceci, hasta aquí lo dejamos. Entonces, cualquier respuesta, pues, le estamos avisando. O le estamos avisando aquí a doña... A doña Blanca. Entonces, doña... Doña Ceci puede tomar su viaje porque nosotros nos vamos a retirar también porque... Ajá. No tenga pena. Gracias por el tiempo también que usted... Quisiera, ¿verdad? Por... Se lo agradezco. Pero yo voté en la oración. Está bien. No tenga pena. Padre, perra, amado Dios, que está lo pierdo. Sus ojos están viendo el sacrificio. Padre, te pido por este varón. Es tu hijo, Señor. Que tú lo sigas bendiciendo. Allá estamos clamando que guardas su familia. Que tú lo guardas donde quiera que vaya. Bendice su trabajo. Su familia. Y los que también oyeron las palabras que yo dije, tal vez no me pueda explicar. Porque... Por las preocupaciones y nunca le he hecho. Padre eterno. Yo te pido que tú toques tus corazoncitos. Que ellos pudieran, ¿verdad? Oh, Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová, Dios eterno. Oh, Dios de Elías. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Padre, tú eres el único. Tu palabra dice... En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Qué lindo. Qué precioso. Qué lindo tu palabra, padre. Hay moradas. Moradas eternas. Para cada uno de nosotros. Tú no tienes excepción de personas. Tú amas por igual. Somos hechones de tus manos. Tú nos formaste y nos das la vida. Nos das aliento. Gracias por el aire que respiramos. Por la lluvia. Y gracias por guardarnos. Y bendice, padre, mi hermano. Roma, padre. Te pido por este varón, padre. Y todos los que trabajan. Dios eterno. Bendice, mi hermana Blanquita. Mi hermana Biblia. Oh, Dios. Te pido por ellos, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doña. Y que la paz de Dios reine en sus corazones. Ok. Que le vaya bien y que tengan un excelente viaje. Ay, gracias. Acompáñanos, doña García. Vaya acompañada Rufa. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.